¿Qué onda panas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a mi segunda simulación de Day One 2022. Hoy os traigo el combate que seguramente ocupe el evento estelar, Roman Reigns, Brock Lesnar y el título universal en juego. Tenemos el segundo encuentro entre estos dos hombres, todos sabemos cómo acabó el de Crown Jewel, con un auténtico robo magistral a la bestia y sinceramente ya os adelanto que dudo bastante de que este sea su último combate. Antes de empezar os voy a pedir como siempre que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campana y muy importante para que yo vea que os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like. Y sin más panas, vamos allá con el combate entre Roman Reigns y Brock Lesnar por el título universal. Yo soy Robert, let's go. Vale panas, ya tenemos todo preparado, tengo un poco de miedo, no os lo voy a negar. Tenemos esta arena creada de Day One, que por cierto estoy deseando de que saquen una mejor en las creaciones de la comunidad. Tenemos un Roman Reigns que es una super estrella creada y también este Brock Lesnar que lo he encontrado y me ha gustado bastante. Desde que regresó en SummerSlam 2021 han empezado a hacer muchas creaciones, pero ninguna me convencía. Y este Brock Lesnar sinceramente no está nada mal. Canta un poquito el pelo en los laterales de color carne, pero si no te fijas la verdad que está bastante, bastante bien. Digo, vamos a usarlo. Lo digo todo esto porque el 2K20, bueno, no está hecho para soportar demasiadas creaciones. Ya lo sabemos, estoy deseando de que salga ya el 2K22, de traer muchísimo contenido de gameplays, que al fin y al cabo es como me inicié en este canal y tengo de verdad muchas, muchas ganas. Pero bueno panitas, hablemos del combate, hablemos de la historia. Ya he hablado en profundidad en el canal, vale, comentando un poquito mi opinión de cómo creo que podría acabarla. Tenéis aquí arriba en una tarjeta para visitarla si no lo habéis hecho. Y este sin duda que no será el último combate entre Brock Lesnar y Roman Reigns, o al menos no debería ser, ¿no? Acabar la historia en Day One, sinceramente no me cuadra. Yo creo que estos dos hombres estarán en una misma lucha en WrestleMania. Veremos a ver si también añaden a Drew McIntyre o no. Aunque sería un combatazo, honestamente Drew McIntyre no pinta demasiado en esta historia, pero sería brutal sin duda, ¿eh? Yo creo que el hecho de traer a The Rock este año es completamente imposible y que sin duda lo más atractivo para estelarizar WrestleMania es Roman Reigns y Brock Lesnar. Por más que sea un combate que hemos visto 40.000 veces, es sin duda lo más potente que nos pueden traer. Por lo tanto chicos, no sé cómo será el final de este evento, no sé cómo lo buquearán. Pero lo que tengo claro es que Roman Reigns va a seguir siendo el campeón universal. Seguramente hagan algo parecido a lo de Crown Jewel, alguna interferencia, alguna trampa de los usos, de Paul Heyman, no sé, cualquier movida. Pero Roman Reigns debería salir de Day One igual que entra, ¿no? Como campeón universal para alargar esta historia y que finalice en WrestleMania. ¿Finalizará en WrestleMania con Brock Lesnar como nuevo campeón? A mí personalmente no me gustaría, ¿vale? Ya lo adelanto, veremos a ver cómo hacen la historia, cómo transcurre hasta el Magnovento que todavía quedan alrededor de 4 meses. Pero yo ya os adelanto que prefiero que sea otra persona que vayamos a tener más a menudo en televisión. Quien le quite el título a Roman Reigns, yo creo que el ideal sería a Drew McIntyre y por eso se lo llevaron a SmackDown básicamente. Esta es la segunda simulación que subo al canal de Day One. Ya sabéis que haremos todo el pay-per-view en directo cuando queden poquitos días para el evento. Y la única simulación que he subido aparte de esta fue la triple amenaza por el WWE Championship, un vídeo que, bueno, ha envejecido bastante mal. Porque ese combate se ha convertido en una Fatal 4-Way, así que seguramente suba esa Fatal 4-Way en los próximos días y ponga en privado el otro vídeo. Por lo que si quieres verlo y todavía no lo has hecho, date prisa antes de que desaparezca. Estoy bastante manco con los gameplays de WWE, así que este combate me va a servir para reivindicarme un poquito. Vamos a ver si logramos derrotar a la bestia, porque obviamente voy a manejar a Roman Reigns para seguir siendo el campeón universal. Yo creo sinceramente que ya lo he dicho todo, así que podemos empezar el combate. Pues nada chicos, tenemos el soporte de los Suso, también de Paul Heyman, que celebra ahí como un loco. Pero yo no creo sinceramente que se vuelva tan loco en Day One, ¿eh? Estando Brock Lesnar presente, Paul Heyman, ya sabemos que se cohibe bastante. Que le tira muchísimo el corazón hacia la bestia, ojo, porque la bestia responde a Roman Reigns a priori favorito para retener. Pero Brock Lesnar quiere demostrar que ha vuelto a WWE para reinar. Se celebra a los Suso, no sé exactamente quién, creo que Jimmy, pero no lo veo la verdad. Ahí está, pues no, era Jay, fíjate si he tenido buen ojo. También responde, por cierto, el jefe tribal, probamos ahí el primer conteo, pero ni siquiera llegó a uno. De momento hemos iniciado bien, seguros, dominantes, Brock Lesnar incluso tiene que colocarse en el filo del ring. Lugar donde lo vamos a embestir, ahí está con ese tremendo lanzazo. Y ojo porque he visto ahí movimiento, efectivamente, vienen Paul Heyman, vienen los Suso, Brock Lesnar completamente acorralado, ¿eh? ¿Quién os diría años atrás que veríamos esta situación de Roman Reigns como heel, de Brock Lesnar como favorito de los fans, que se está ganando al público brutal, a mí me está encantando esta versión de Brock Lesnar. Y en parte quiero que siga en solitario, sin Paul Heyman y demás, porque se está luciendo mucho. Está utilizando muy bien su habilidad en el micro y su potencial de estrella, ¿no? Cada vez que Brock Lesnar entra en la arena, el público se vuelve completamente loco. Lo estamos pasando ahora un poquito mal, ¿eh? La bestia que despierta y nos va a planchar contra la lona. Cuidado porque va con todo, ¿eh? Quiere aprovechar el momento de debilidad de Roman Reigns para volvernos a derribar. Contra la lona de Daywon, pisotón ahora y nos vuelve a levantar. Fijaos la fuerza de Brock Lesnar para embestirnos otra vez más contra la lona. Menuda lluvia de llaves para el campeón, que responde muy bien esquivando. También hace la bestia otro puntapié de Roman Reigns. Vamos en carrera, pero acabamos en el suelo. Cuidado porque tampoco lo consigue Lesnar. Esto está siendo tremendo duelo que va a ganar la bestia. No, porque Roman Reigns no ha dicho todavía su última palabra y busca el arma más poderosa de WWE, el todopoderoso paquetito. Cuenta de dos y ahí se quedó. Me gusta, me gusta que se igualen las cosas, que la máquina nos lo ponga un poquito complicado. Aunque ya he dicho al principio, estoy muy manco. Estoy perdiendo muchos combates, tanto en vídeo como sobre todo en los directos. Hay que recuperar la skill, la habilidad. Sobre todo para el tema de salir de los conteos, ¿eh? Estoy fatal, ojo, ese Samoan Drop en Ringside y se viene 2K22 en poco tiempo. Y quiero que veáis la mejor versión de mí en ese juego. No despistarse con el conteo de 10, aunque honestamente nos beneficia a nosotros como campeones. Pero si le podemos ganar de manera limpia, la verdad que lo prefiero, ¿eh? Aunque ya os digo, me extrañaría mucho que en Day 1 el combate termine de manera limpia. Ya sea para Roman Reigns, ya sea para Brock Lesnar, me extrañaría un montón. Esto no puede terminar en un pay-per-view como Day 1, que está previo al Road to WrestleMania, previo a Royal Rumble, a los mejores meses dentro de WWE. No sé qué va a pasar en los comentarios, por supuesto que os invito a que me dejéis vuestra predicción de cómo buquearéis este final, este combate, para que Roman Reigns retenga el campeonato y que Brock Lesnar no caiga muy perjudicado, intentando obviamente que el buqueo no se parezca mucho al de Crown Jewel, porque me parecería un tanto aburrido. Nos refugiamos aquí con nuestra familia, con la Bloodline, que impide el paso a Brock Lesnar. Pero a Brock Lesnar le da absolutamente igual. Me he fijado que tenemos el movimiento personal, así que es hora de regresar al ring. Otro golpe contra el poste. Vamos a esperarlo en el ring tranquilamente como buen heel a que venga Brock Lesnar. Y ahí viene Brock Lesnar, amigos. Y nosotros tenemos preparado el puño de Superman que impacta en la cara de Lesnar. Vamos a buscar la cuenta de tres, cuenta de uno, cuenta de dos justito, pero tenemos el remate. No me digas que se va a levantar antes que yo. Bien ahí, me encanta. Cuando el juego me hace esa animación del puño que siempre te acaba haciendo recibir un golpe, me pone muy, muy nervioso. Pero cuando lo hace la máquina, me encanta. Aprovechamos el bug. Y ahí está la Bloodline, eh. Parece en un coro de música. Y ahí está para música la que sonó en el abdomen de Brock Lesnar. Tras recibir la Spear de Roman Reigns, cuenta de dos, no llegó a tres. Hemos emblandecido bastante a la bestia, pero ya veis que no es suficiente. No hay manera de agarrarlo. Qué pesado es Brock Lesnar. Cuidado, qué bien esquivado por Roman, que aprovecha para burlarse. Por primera vez en este combate, se dirige ahí al público. Al respetable que por primera vez en mucho tiempo están a favor de Brock Lesnar en una lucha. Lo habéis visto, ¿no? Tenemos el movimiento My God. Eso significa que tengo acumulado otro remate. Sería interesante hacer una Spear contra la barricada para darle un poquito de epicidad a esta lucha. Vamos a bajar. Vamos a derribar a Brock Lesnar. Lo estamos dominando bastante bien. Ahí está. Cayó contra el filo del cuadrilátero. Dudo bastante que en Day One las cosas sean tan sencillas para el jefe tribal. Vamos a buscar la Spear, amigos. Vamos a dejar el momentazo del combate. Partimos la barricada con la lanza de Roman Reigns que debilita todavía más a Brock Lesnar. Mientras los Suso y Paul Heyman observan la caída de la bestia, ¿eh? No sé cómo se lo estará tomando Pablito. Brock Lesnar de nuevo acorralado, ¿eh? Por los Suso espero de corazón que no me fastidien la lucha porque a veces a los manager le da por agarrar o incluso golpear al rival. Y pues te jode el combate, ¿no? Realmente ya os digo, nos beneficia. Sería un posible final porque no podemos perder el título mundial por descalificación. Pero la verdad es que no lo prefiero. Toma codazo, chaval. Está Brock Lesnar un poquito flotando o no tanto, ¿eh? No tanto, amigos. El que va a acabar flotando es el jefe tribal, por cierto, me salió el mensaje de la batería baja del mando. Algo que es bastante común en el canal, ya lo sabemos. Muy típico. Y cuidado porque ahora estoy nervioso. Bien esquivado el pisotón. Bien esquivado también por Lesnar. Y bien aplicado el suples. Lo hemos podido esquivar. Lo hemos pedido esquivar, amigos. Y volvemos a buscar el rolpin. También sería otro posible final para esta lucha cuenta de dos. ¡Ay, qué lástima! Tenemos de nuevo el puño de Superman. El movimiento personal de Roman Reigns podría ser definitivo. Ahí está. Noqueamos a la bestia. Cuatro estrellas de puntuación. Vamos a buscar esa cuenta de tres. Y si no, intentamos rematar con la tercera Spear, ¿eh? La primera fue en el ring. La segunda contra la barricada. Y vamos a necesitar una tercera, amigos. Pero Roman Reigns no tiene ningún problema en demostrar por qué es el mejor campeón universal. En la historia de Dobby Dobby buscamos la Spear, tercera Spear que conectamos contra el cuerpo de Brock Lesnar. Vamos a ver si es la definitiva. Ahí está, amigos. Nos llevamos la victoria y retenemos el campeonato. Creo que la simulación ha quedado bastante bien. No solo por la victoria, sino que he intentado hacerla lo más entretenida posible. Con ese My God contra la barricada, con un total de tres Spears, para poder derrotar a Brock Lesnar. Con la presencia también de los Suso y de Paul Heyman, acorralando en todo momento a la bestia. Creo que ha molado bastante. Brock Lesnar, eso sí, más allá de aguantarlo prácticamente todo, no nos ha puesto tampoco las cosas muy complicadas. Pero eso tampoco depende de mí. En alguna que otra ocasión, sí, que nos ha dado caña. Pero la máquina hoy no ha sido tampoco un gran reto. Pero lo importante, amigos, es que nos llevamos la victoria y que Roman Reigns sigue siendo el campeón universal. Ahora toca esperar al evento del día 1 de enero para ver qué sucede en el combate real. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. En los comentarios me gustaría saber vuestra predicción, no solo del ganador entre Roman Reigns y Brock Lesnar, sino como hemos estado hablando, de qué manera buquearíais el final de esta lucha para que puedan seguir y llegar hasta WrestleMania 38. Antes de marcharme, como siempre, le reservo un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres optar a ventajas exclusivas y también apoyar mi contenido para que siga siendo posible, te dejo un enlace para unirte a la membresía. Lo encontrarás en la descripción del vídeo y también en un comentario fijado. La verdad que estoy muy contento porque cada día somos más panitas en la familia y de corazón que no puedo estar más agradecido con todos vosotros. A cada miembro que aparece en pantalla, muchísimas gracias. Y ahora sí, pana, me voy, pero nos veo más tarde con más contenido. Aquí hemos tocado el favorito de W en español. Si te has quedado con ganas de ver otro vídeo del canal, aquí te dejo uno que te va a gustar. Y si todavía no estás suscrito, pana, clica a este botón. Así YouTube te avisará de cuando suba un nuevo vídeo o cuando haga un nuevo directo. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!